Aunque sientas que ya no hay nada más por hacer, te hayan dicho que una traición nunca se olvida o creas que tu vida ya no tiene sentido, te aseguramos que podés recuperar la confianza, perdonar y volver a ser feliz después de una infidelidad. Nuestra misión es ayudarte a que te sientas bien, a que recuperes tu paz mental y reconstruyas tu vida sola, solo o en pareja. Trabajamos de forma 100% personalizada para asegurarnos de darte el tratamiento adecuado para tu caso, ya sea en terapia individual o en terapia de pareja. Soy la licenciada Beleno Menzú. Y yo soy el licenciado Mario Guerra y juntos coordinamos Psicología On The Go, un servicio de terapia online en español para todo el mundo. Somos un equipo de profesionales expertos en infidelidad y trabajamos con nuestro propio método para superarla. Comprobado en más de 100 de casos de éxito. Nos enfocamos en el presente y te damos herramientas prácticas y eficaces para solucionar en el menor tiempo posible problemas de comunicación, engaños, celos o inseguridad. Te ofrecemos sesiones de terapia individual o de pareja por videollamada a costos accesibles, con horarios flexibles y la máxima privacidad que podés obtener. Si lo que necesitas hoy es sanar después de una traición amorosa, reconstruir tu relación o prevenir futuras infidelidades, agenda ahora tu cita en Solicitar Sesión Online. Si todavía tenés dudas, te proponemos que pruebes una sesión para que conozcas a tu terapeuta y juntos evalúen si puede ayudarte en tu proceso. Por cualquier otra consulta, estamos para responderla desde el ícono de WhatsApp. Da el primer paso para volver a tener una vida feliz, plena y que merezca ser vivida. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!